Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de FIFA Volta, vale, en modo historia nos quedamos por aquí Vamos a jugar contra el Real Madrid, ojo, cuidado, en la semifinal, no sé, no sé contra quién nos enfrentaremos En plan, qué jugadores tendrá el Madrid, y luego, bueno, jugaremos contra Van Gilles, que yo creo que será contra Liverpool, quizás, no sé No, contra Liverpool jugamos, no sé contra qué equipo será Ojo, Carvajal, Benzema, y también tenemos a Isi Inhidman Bueno, pues vamos a hacerlo de siempre Oye, tío, algún día yo sé que va a entrar, vale, por eso lo sigo intentando, o sea, esto se tiene que conseguir Hostia, Carvajal, tío, Carvajal con las 3 o 4 de skills que tiene Ah, vale, joder, no me había dado cuenta, tenemos a Ander Herrera en nuestro equipo, no sé por qué se ha cambiado, de verdad Ahí en Madrid, venga, Benzema, grande Hombre, hay que hacer algo de esto también, ¿no, eh? Venga, va, va, quiero chilena, ¿eh? Joder, está ahí complicado Hostia, qué buena Vamos Vámonos, Di María, qué grande Bueno, vaya pase, ¿no? Más Ay, Dios, y ay, Dios, y ay, Dios Uf No, tío, qué suerte, por favor Madre mía, la parada Vamos, Di María Venga, va Pues ya estaría, chicos, ya estaría Un golazo de Di María, por favor Vaya maldito golazo A ver, a ver Ahí está Gol a su flick y pum, tijereta Venga, crack Vamos Vamos, ahí está, grande Eso es penal, tío, eso era gol Ah, qué bien, qué bien, qué bien lo han hecho Qué bien lo ha hecho Hitman Las cosas como son Bueno No Tío, era perfecta, no me jodas Mételo No Me cago en la puta Tío Tío, pero qué pasa, tío No se tiraron, qué joder Qué asco Vamos Vamos, por Dios Joder, estaba acojonado, macho Madre mía Qué sufrimiento, por Dios Vale, golazo Di María Puto amo, tío Leyenda, eres increíble Di María En serio Por favor, a la final A la final, chicos Ya estaría Joder Mira, mira, mira Madre mía Increíble Madre mía Di María Me pones perrón Joder A la izquierda A la izquierda Mi izquierda Oye, mueve la cámara No, perfecto Bien Estamos en el Pro Street Este en Nueva York Y ahora Corta ¿Te importa? Oh, lo siento Tenemos una entrevista Para televisión Qué guay Será un segundo Tenemos una agenda Ahora vuelvo, sí Son diez minutos como mucho Sí, sé puntual Qué gracia Bueno, es una pena Que no estén la mayoría De leyendas Las han sustituido Por jóvenes Que, la verdad No estamos al mismo nivel Eh, eh, colega Yo tengo una invitación Igual que la tuya Díjalo ya, ¿quieres? A esto me refería La juventud no tiene respeto Me estás poniendo a parir En televisión, colega Eh, yo solo digo la verdad ¿Te crees que has inventado Este deporte o algo así? Ya vale Se pegan, eh Suficiente Largo Tú y tu guardaespaldas No sé quién te crees que eres ¿Qué le pasa al Van Gils? Eh, oye Tienes que aprender A lidiar con los haters, tío Sé de qué va eso Qué rechazo No te puedo creer Y encima pierdo la cabeza Delante de ti No, no, no Debes usar ese fuego Pero en la pista Es ahí donde es útil Sí, es verdad Sí, sí Todo esto Bla, bla Solo pierdes tu tiempo Y energía ¿Vale, tío? Chocabro Gracias, tronco Brutal, brutal Ojo, eh Partidos sufridos, eh Madre mía Es que también digo una cosa Yo no sé por qué me han puesto A Ander Herrera En plan han dicho Estás abusando mucho Con Neymar y Cavani Vamos a quitarte, ¿sabes? O sea, quítame Yo que sé a Cavani Ponme a Di María Hubiera sido un majestuoso Ponme a Donatello Coño Pues no Final, chicos Final de Nueva York Contra Van Gils O sea, le voy a dar Una tremenda paliza O sea, pero es que va Va a salir humillado Mira lo calvo Es que va a... Mira, el primo de Paco Esa Venga, Van Gils Búscala esa, eh Venga, búscala No, 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 no Busca ahí Que tienes algo ahí dentro Venga, crack Uf, el taconazo Uf ¡Ah, qué perro, tío! Buena, buena, buena Vale ¡Dásela! Gol Ahí está Joder, pero hubiera molado Algo ahí No sé De tacón Algo chulo Poco se habla De la jugada, ¿vale? Poco se habla Golazo No te creo A ver, el primo de Paco Sanz ¡Vamos! Jugadón Sí, señor Vamos ¡Oh! ¡No! ¡Qué imbécil soy, tío! ¿Por qué hago eso? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vamos Esto no ha pasado Esto no ha pasado, ¿vale? Esto vamos a olvidarlo No quiero ver ni un comentario Respecto a eso, ¿vale? Esto no ha ocurrido, ¿vale? No No me jodas, tío No O sea, por favor El jugadón que era Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Por Dios Vale, vale, vale Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Madre mía Chicos Estaba súper Acojonado Vale Madre de Dios Bendito, tío Es que por fliparme Tío, casi pierdo Joder Hostia Madre mía Lo que me ha costado Esta mierda Por Dios Ahí está Bangeels Bangeels Eh, eh Respeto Respeto ahora, eh Ala Toma ¿Qué decías? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues te acabo de dar así ¿Sabes? En la boquita Vale Mira, mira que sensual Por favor Madre mía Sí, sí, sí Molaría, tío Que te dejaran contratar A futbolistas Machos de estos Pero no No te dejan A ver Historia, ¿no? Vamos a subirlo Aquí lo tenéis El último jugador callejero Que queda El rey y ganador Del New York Pro Street Tournament Revy Tienes que estar flipando, tío Sí, sí Bueno, no está mal No, nos vamos a comer El mundo, peña Ya te digo Oh, Van Gills Van Gills Perdona No te he oído, tronco ¿Qué es lo que decías? Oh, no tienes nada Que decir, eh Buen trabajo Muy bien hecho Pero Deberías llamar a Jay Muy bien jugado Tú también has estado bien, tío La gente ya está hablando Sobre qué haréis en Buenos Aires Si ganáis Se os abrirán un montón de puertas Hazme caso Oh, sí, claro, tío Pero, bueno, antes de eso Hay mucho trabajo por delante Jay se ha recuperado de la lesión Y hemos rehecho el equipo Ahora tenemos que trabajar Que planificar Y que entrenar Ya sabes Genial Con esa mentalidad No tardarás en estar con los pros Oh Suerte, hermano Igualmente Grande, Vinny, tío Puto, amo Sí, señor Yo lo quiero en mi equipo Vale, y ahora ¿Qué ocurre? Contame Buenos Aires, ¿no? Supongo Ay, mi Argentina Bonita Ah, bueno Vamos a ver a Jay Cinho A ver si puede caminar A ver En el mundial Me gustaría llevar a Jay Cinho Evidentemente Pues, hombre Sería majestuoso La verdad Míralo Bueno, bueno, bueno Que ya está a tope, chicos Ay, 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 ay Por favor Oh, sí, señor Jay Eso pinta bien Va, está Está rayado Tiempo de grabación Oye Ya están aquí casi todos ¿Listo para entrenar? ¿Qué tal Nueva York? Fue genial Qué pena que no fueras Sí, bueno Yo estaba allí Con la maleta en la mano Esperando a que me llevaran Y recibo un mensaje Diciendo que estoy fuera Y mientras le daba vueltas A qué había hecho mal Recibo una llamada de Van Gills Van Gills Un gran amigo Me habría acabado enterándolo Tenéis en vuestro canal Porque no podíais callároslo Tuve una conversación con él Le dije que quería montar este equipo Estos jóvenes no respetan nada Jay Suben unos cuantos vídeos Y creen que nos pueden quitar Lo que llevamos una vida currándonos Y yo discutí con él Porque sabía lo que valéis Quería creer que Esas cosas de internet Eran solo para promocionarse Y que lo importante era jugar al fútbol Eh, para mí sí que lo es Me has avergonzado Delante de mis amigos Y está grabado ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar? No, no, no fue eso lo que pasó, Jay ¿Y qué pasó entonces, Red? Lo de Nueva York salió de la nada Bea Ni siquiera me dijo a quién reemplazaba ¿Crees que lo habría aceptado Si hubiese sabido que era tu puesto? Ya lo dijo, Ed Gánate El respeto Ya pagarás por tus actos ¿Acaso crees que me conoces? Pues sé que todo gira siempre En torno a ti ¿A mí? Hemos recorrido el mundo Nos hemos machacado Hemos rehecho este equipo Y todo por ti, Jay ¡Por ti! ¿Te crees eso? Por él o por ti Jay El equipo está aquí Queremos entrenar ¿De acuerdo? Seguimos luego, ¿vale? No vale la pena Disfrutad en Buenos Aires Ay, Dios Vaya tela también, eh Zipti Que es su equipo, compañero Al final nos enfrentaremos a él Vaya, pero Enterísimo Enterísimo Nos enfrentamos luego a él Está clarísimo, cracks Qué poco espacio ¿Qué? Era por romper el hielo Ya Jay está disgustado Se le pasará Ya es muy tarde para eso Escribo alguna leyenda al llegar Solo nos falta uno Quizá haya alguien bueno En Buenos Aires Es que siento Que hemos fracasado Yo he fracasado Vamos de camino al campeonato del mundo ¿Ves a esta gente? Van por ti Yo creo que eso no es fracasar Hombre, nos hemos clasificado O sea, será que Uff Campo de fútbol sala Uy, 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 uy Tiene pinta de ser complicado Chicos Y Y Ah, no, no no Ahora no, por favor Ahora no, ahora no Ojo, Buenos Aires Campeonato del mundo se viene Madre mía Aquí están todos Para este campeonato Les cambiaré la camiseta a todos Nada sobre las leyendas Será mejor que nos registremos ¿Qué pasa? Queremos apuntarnos Espera, debería hacerlo Estaba clarísimo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nos van a reventar No es el J10 Si no está J7 ¿Cómo? Te estás equivocando, J Me has quitado todo Por lo que trabajé Pero no mi nombre Que te ayuden tus suscriptores No jula, tío Vente conmigo No Esa sudadera va afuera Sí, pero entero Si no somos J10 ¿Quiénes somos? Los O sea, ¿puedo poner el nombre? Está clarísimo Está clarísimo Pero vamos Está clarísimo ¿Cuál va a ser el nombre del equipo? Por favor Hostia ¿Podemos diseñar un escudo? Hostia Hay algunos que son una puta Mira este, tío Parece de los Lannister ¿No? Ahí de los dragones No sé Me mola Y almacén Yo casi Yo ya Yo ya no entreno allí En el campo ese Hostia, tío Mira Barcelona Londres Ciudad de México Miami Guau, guau, guau Pues yo creo que vamos a entrenar Nuestro estadio O sea, el aparcamiento O sea Nos vamos a Vamos a tirar aquí Por Hostia, lagos, tío Lagos Lagos Mítico, tío Mítico de los FIFA Street Lagos Ahí está Los Krizidax Os vamos a reventar Compañeros Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Os vamos a reventar Pero super fuerte Ojo Venga Ahí la equipación De vuelta Sí, señor Los Krizidax Ahí están Se viene Vamos Los Krizidax Está hecho Estará hecho Si ganamos Mira No importa De dónde Vengáis Ni quiénes Seáis Todos estamos Juntos en esto Aquí Y ahora Así que vamos A hacer que vean ¿Quién manda aquí? Sí Estamos contigo Venga Vamos a ganar Eso es Eso es ¡Venga! 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 Se viene, ay que guapo tío, como mola chicos, que guapo está esto, por favor, eso sí, va a ser complicado, son 3 minutos cada parte, y son creo 6 partidos, hay que ganar. Bueno, 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 lo que acaba de ocurrir ahora mismo, o sea, uno de los mejores goles, si no la mira ahí, el pase, y pa, venga, ahí lo lleváis compañeros, vamos, y quinto golazo, Big Kid, grande, oye, al final con las botas, que pasó, o sea, que estaba diseñando las botas, al final con eso que, Oye, Sid, a ver, es muy pequeñita la pesta, Tremendo, 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 chicos, tremendo, 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 vale, tremendo, Sid, y va a lo suyo. ¡Joder, vaya chicharro! Y bueno, chicos, acaba el primer partido, 5 a 3, ganamos, oye, ni tan mal, pero bueno, chicos, nuevo partido, vamos allá. Vamos, jugamos este partido, y después nos vamos a octavos de final. Luego podemos fichar también, pero no sé, los jugadores que tienen tampoco es que sean muy buenos, todos de media 70 o así, así que tampoco merecemos la pena, hostia. Bueno, 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 casi lo caño, pasecito y gole. ¡Vamos! No te, no te creo, tío. Bien, 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 bien. ¡Hostia, al palo! ¡Al larguero, qué guapo! Cuidado ahora. Bien, bien, Sid, grande. ¡Vamos! Bueno, chicos, va a acabar el partido, ahí está, 3 a 1, no tan mal. Ojo, modo de historia. ¿A el cine más? Sí. Y la gente se burlaba de vosotros. Decían que no pasaríais. Y sin embargo, aquí estáis. Voy a beber algo. ¿Sabes a qué me dedico? ¿Qué? Mi empresa, Villanova & Associates, representa algunas figuras del fútbol. Es difícil ver tanta profesionalidad en un sitio así. ¿Profesionalidad? Bueno, salvo por lo del cruce de cables en Nueva York. Este torneo podría ser el comienzo de una gran carrera. Hay muchos clubes profesionales buscando a la próxima estrella. ¿Puedo ayudarte? Piénsatelo. Bueno, ¿qué ha pasado? Creo que quiere ficharme. ¿Y vas a aceptar? No lo sé. Puede que sí. Lo que pasa es que aquí no te dejan tomar decisiones ni nada como en el modo Alex Hunter. Tío, que se molaba un montón. Pues bien, chicos, aquí veis el siguiente partido que, la verdad, empezábamos perdiéndolo. Estoy, bueno, comentando estas jugadas, estos partidos, ya que el audio no se grabó bien, ¿vale? Así que, pues bueno, no pasa nada. No os preocupéis porque luego se arregla. O sea, atención a este golazo. Ni tan mal, la verdad. Ojo porque nos íbamos en este partido a la prórroga. Me costó bastante ganar este partido, pero bueno, al final, pues ganamos, evidentemente. Íbamos 3 a 3 y luego, pues bueno, aquí haciendo un poco el cerdo con pasecitos y demás. Mirad aquí qué gran acción de 50. Digo, a ver si sale el portero. No salía. Pues bueno, hago esta gran jugada y metemos el 6 a 3, ¿vale? O sea, la verdad que está bastante bien. Luego también, pues fichamos a uno de estos jugadores. Los sustituimos por esta, bueno, jugadora que tampoco la utilizaba mucho. Híjole, media 66. Pues bueno, podemos también ir mejorando nuestro equipo, que es algo que tampoco he hecho mucho en este modo historia, vaya. Y este ya es otro partido. Estamos ya a punto de llegar a la semifinal y a la final. Bueno, esos partidos ya os digo que ya está todo grabado bien, ¿vale? No os preocupéis. Y bueno, atención porque recortaban aquí distancias 3 a 2. Pero bueno, al final ganábamos el partido ni tan mal. ¿Un descanso? Sí. Guay. Yo también. Tenía cuatro equipos detrás de mí. Me llamaban cada día. Ya veía el éxito. Solo tenía que aprovechar mi oportunidad. ¿En serio? Sí. Beth estaba muy orgullosa. Se lo contaba a sus amigas, a sus compañeras. Les decía... Mi hermano va a jugar en la Premier. Ella estaba bastante más emocionada que yo. Siempre estaba a mi lado. Y de repente no. Siempre me seguía a todas partes. Era escandalosa. Era escandalosa. Y pesada. ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! Terminó en la hora de crucierte la próxima ruta. Y ahora estoy en un... ...hoyo. Un hoyo negro y enorme que me persigue. Y entonces, esos equipos desaparecieron. Me sentí... ...vacío. Mucho tiempo. Pero fui a ese almacén. Y estabas tú. Tú me salvaste, sí. No tienes ni idea... ...de lo que hiciste por mí. Pase lo que pase en el torneo. Eres mi hermana. ¡No! Os quería poner también esto, ¿vale? Por si teníais curiosidad. Que son los típicos juegos de habilidad. Que hay en el modo de FIFA normal. Pues bueno, ya sabéis que los tenemos también en Volta. Y oye, pues bueno. Aquí los veis. Y ojo, porque este es el último, ¿vale? Este es el último. Una pena que no escuchéis mi reacción. Pero mirad qué guapo está esto. Por favor, me quedé flipando. Digo, ¿aquí qué hay que hacer? O sea, meto gol. Me voy de... ...de Yeicinho. ¿Qué hago? O sea, tenemos aquí a Yeicinho. Pues bueno, yo creo que lo que tienes que hacer es regatearlo. O... ...o meter gol directamente. No lo sé, ¿vale? Aquí, pues bueno. Me voy bastante... ...de una manera suculenta. Bastante rico. Y yo aquí, claro, digo... ...bueno, tendré que recoger el balón, ¿no? Para irme al estadio. Pues no, no. O sea, tienes que ir corriendo hasta esta posición que veis aquí. Que hay tres balones. Y bueno, luego hacer lo típico de pasar el balón a... ...bueno, las cosas esas que hay ahí para que rebote el balón. Y le peguemos de volea. Y este es el último desafío de habilidad, por así decirlo, que hay en este FIFA Volta. Y lo que consigues al... ...bueno, al completarlo, pues bueno, son unos pantalones. Vale, tampoco es mucho, pero bueno. Ahí está. Vale, chicos, tenemos semifinal, ¿vale? O sea, le he cambiado el pelo también a Zipti. Porque, bueno, me he cansado y quería ya cambiarle un poco el estilo. Y bueno, ganando este partido nos enfrentaremos a Jayceño y a toda la crew, ¿no? De Legendas de Volta. ¡Vamos! ¡Mételo! Joder, pero mete, tacón, tío. Pero bueno, igualmente ganamos 1-0. ¡Ah, va, va, va! Se puede, joder, con la bonita jugada que se había quedado. ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Despeja! ¡Hostia, pero! A ver, buscando a Zipti, ¿sabes? No sea tan feo esto, por favor. Venga, chicos, 2-1 a la final, ¿no? No sé si que... Bueno, no sé si pasará algo ahora, saldar algo de historia, supongo que sí, ¿no? Llegamos a la gran final. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hay que ganar, evidentemente. ¡Guau, qué guapo! Vamos a subir esto. Claro, la equipación, necesito hasta las gafas. La equipación de volta. ¡Gaf! Al menos habéis llegado hasta aquí. Solo una victoria. Ya, tu canal estará que arde, ¿no? Con tan buen material, podrás hacerte un nombre. ¿Aún crees que eso es lo importante? Claro. ¿Hay algo que te importe más? Pues sí. Se viene la gran final, chicos. Ojo de poco se habla ahí del nuevo Outfit de The 50. Brutal ahí con la camiseta de Tokuda. Yo lo quiero, tío. Es que yo quiero Tokuda. Ojalá se pueda desbloquear ahora o algo. Y bueno, empieza la gran final, chicos. Madre mía, Van Gilles. El Paco Sanz. Empieza fuerte, ¿eh? Joder, cómo se nota, ¿eh? Cómo se nota, son leyendas. ¿Qué hace Tokuda de portero? Es que, claro, si me pones a Tokuda de portero, pues va a hacer eso. Evidentemente. Yo de verdad os recomiendo cuando juguéis que aprovechéis mucho las voleas. Porque es que entran un montón, ¿eh? Es algo que está súper chetado en este FIFA Volta. Las voleas. Esta, vamos. Fuera. ¡Cuál la madre! Tío, qué guapo. Joder, por fin me hacen regates, macho. Qué buena, qué buena. Chuta tal cual. ¡Vamos! Ahí la reventada, joder. Uf. Es que qué guapo, tío. Este partido sí me mola. Porque también están haciendo regates. Joder, lo he visto solo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Que nos den el trofeo. Que nos den el trofeo, chicos. Ya está. Que nos den el trofeo ya. El puto amo. ¿Vale? Tenemos aquí al putísimo amo. Mira, ¿eh? ¡Bum! Golazo de Zipti, por favor. Madre mía. Ya está. Que nos den. Dejo el mando, tío. Ya está. Que nos den el trofeo. Sin problema. ¡Bum! ¡Jo, jo, jo! Ha salido Tokuda, tío. Es que lo malo que tiene este equipo es que sale el portero. Por eso es muy fácil también meter goles. Hostia, pues es fácil luego, ¿eh? O sea, meter goles contra este equipo. Porque es que es verdad. Está todo el rato Tokuda saliendo. Y deja la portería vacía. Es súper fácil. O sea, tirar desde el centro del campo y meter gol, ¿eh? O sea, no sé. No te creo que lo hay mandado fuera, tío. Lo he mandado fuera. Pero bueno, da igual. Ganamos el campeonato mundial de Volta. Vámonos. No sé si acabará ya el modo historia. Pero bueno, ganamos el partido 5-3. Y a ver qué ocurre ahora. Madre mía. Compañeros. ¡Vámonos! ¡Campeones del mundo! ¡Grandes! Mirámoslo en la 1.050 que contento está. Por favor, qué cosita. Tío, las copas aquí siempre son como de plásticas. No pesan nada. ¡Grande! ¡Puta dama! ¡Sí! ¡Red! ¡Venga! ¡Recodeate! ¡Red! ¡Enhorabuena! ¡Mira Benita el Grande, mi chico! ¿Dónde lo vas a poner? ¡Oh, eh! No es solo mío, tío. No, no. Es de todos nosotros. ¿Y sabes qué? También es suyo. Sí, sí. Fue idea suya. Es su equipo. Veo tus vídeos. Increíble. Estoy buscando a alguien que lleve mi torneo callejero. Y una estrella como tú, lo haría genial. Foto de equipo. Sí. ¡Solo los campeones! ¡Eh! ¡Eh! ¡Colega! ¿Sí? ¡Claro! ¡Juntaos más, por fin! ¡Junte tú también! ¡Vamos! ¿Dónde está Van Gilles? ¿Van Gilles? ¿Dónde estás Van Gilles? ¿Pago Sanz? Fotón, eh. Fotón, chaval. ¡Qué guapo! ¿Y ahora qué pasará? ¿Se hayamos completado esto, no? ¿O qué? Venga. ¿Contratar al futbolista? Dime que sí. ¡No! ¡Qué perra! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡No, tío! ¡No me jodas! ¡No me dejan pillar a ninguno! ¡Cabrones! ¡No, tío! No, yo pensaba que sí, en serio. Yo pensaba que me iban a dar alguno. A Jay Piño, obviamente, que es el nuestro. Bueno, a ver qué pasa. Volvemos al inicio de todo. Tantos regates, tío, luego no nos pone. ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! Jay ya está en casa. Llegas tarde. ¡Qué sorpresa! ¿Sabes qué? La única vez que fui puntual, las cosas no fueron muy bien. ¿Con Vinicius? ¿Con Vinicius? ¡Guay! Sí, tío. Podré volver a empezar de cero. Oye, ¿ya has aceptado el contrato que te ofrecieron? No. Aún no. No pasa nada. Todavía tienes mucho que hacer en las calles. Sigue ahí. Ve a más torneos. A más sitios. Aprende trucos. Te esperará. Eres muy bueno. Sí, ella. Ojo. Vamos. Vaya. Pero, tío. ¿Qué es? Pues yo quiero. Venga, ya. Nos vemos, Red. Adiós, Jay. Jay, Jay o cocha. ¿Qué? Ya está la historia completada, tío. No me jodas. Pues nada, chicos. Ya hemos completado el modo historia. Espectacular. Pues nada, chicos. Como veis aquí, ya hemos completado el modo historia. Voy a darle a continuar a ver qué ocurre. Vale. Liga Volta. Tenemos Liga Volta. Que haré serie, ¿vale? La mítica de regateando hasta primera división. Pues bueno, regateando hasta primera división. Pero en FIFA Volta, ¿vale? Eso es una serie que voy a hacer este año también. Vale, 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 chicos. Podemos conseguir a todas las leyendas. Menos mal, joder. Pero también espero. Esto no se sabe, ¿vale? Pero espero que, joder. Si yo, por ejemplo, me enfrento al PSG. Me puedo llevar a algún jugador del PSG, ¿me entiendes? Yo creo que se va a poder hacer. Pero en el World Tour, ¿vale? También si queréis que haga una serie del World Tour. Pues también puedo hacerla. Eso sí, de una manera diferente. En plan resumido. Estilo como hacía la serie de regateando hasta primera división. Si llegasteis a verla algún día. Si sois nuevos y demás. Pues bueno. Las leyendas disponibles. Yo voy a ir a Portokuda. O sea, tenemos que irnos a su torneo o algo así. Mira, podemos repetirlo. Venga, casi voy. Crack. Y ya está. Ya hemos... Historia completada. No puedo darle nada. ¿En serio? Vale, pues tenemos... Vale, para que lo veáis y demás. Aquí lo que tenemos que hacer es ir desbloqueando todo esto. Por ejemplo, mira. Este es lo que hemos jugado. Aquí tenemos a Rocky. Vale, pues si jugamos el torneo entero otra vez. Y ganamos. Pues nos dan al finalizar a Rocky. Vale, así que yo evidentemente me voy a ir pero súper directo a Portokuda. Y ahí pues bueno. Ya empezaré a tener mi equipo para hacer la... Bueno, la gira vuelta. Que es esto. Es el World Tour básicamente, ¿no? Y nada chicos. Muchas gracias a todos por ver esta serie conmigo. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido la historia de FIFA Volta. Para mí un poco me... Sinceramente me esperaba... Pero muchísimo más. Me esperaba bastante más. Me esperaba algo más como el modo Alex Hunter. Que había más interacción. Había más historia, por así decirlo. Esto es un poco vacío todo. No sé. También mi experiencia en FIFA Volta. Me hubiera gustado que hubieran puesto nuevos regates. Y no sé. Que se pueda jugar online. También estaría genial, ¿no? Con tu amigo Madri Barça. Así de jejes. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? A ver. Bastante que tenemos esto en FIFA. La verdad. Y no sé. Me ha encantado en verdad jugar a FIFA Volta. Me ha gustado mucho. Me lo he pasado bastante bien. De verdad. Espero que os haya gustado mucho a todos. Si sois nuevos. Os animo a que os suscribáis. Porque se va a venir aún más contenido de FIFA Volta. También de Ultimate Team. Que me podéis también seguir en mi canal de Twitch. Que lo dejaré en la descripción. Donde voy a ir haciendo pues prácticamente. No diario. Pero casi, ¿vale? Directos ahí. De Ultimate Team. De sobres. Vamos. De todo, ¿vale? Y de también. Me podéis decir en los comentarios. Nuevas ideas que tengáis. Para series y demás. También de FIFA Volta. ¿Qué queréis ver ahora? ¿Vale? Ahora os pregunto. ¿Qué queréis ver después de este modo historia de FIFA Volta? Si queréis ver más Volta Ultimate Team. Lo que queráis, ¿vale? Me lo dejáis aquí abajo en los comentarios. Y nada. Espero que os haya gustado esta historia de FIFA Volta conmigo. Y nada. Ya me despido. Me voy. Adiós.